Ahora que Ahora que soy libre Como antes Ahora que No tengo que ser fiel A nadie Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui Tu amante Ahora que Ahora que no quiero Recordarte Que puedo hacer Si estás en cada cosa Que tocaste Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui Tu amante Tu amante Yo he tratado Y he tratado De borrarte De mi mente Y no he podido Ahora que soy libre Como ayer Ya no puedo olvidarte Y era posible Que Dios Haga el milagro Quiero de volver A ponerte en mi camino Otra vez Soy libre al fin Soy libre al fin Soy libre al fin Ya no puedo olvidarte En cada beso En cada abrazo En cada poro De mi piel Por todas partes Ahora que Soy libre al fin Como ayer Ya no puedo olvidarte Yo al despertar Que en cada amanecer No hago más que recordarte Siempre Segur Yo no puedo olvidarte Que no, no, no Que no, no, no Yo no he podido Olvidarte No puedo olvidarte En donde quiera que estoy A cada sitio que voy No puedo olvidarte No sé Yo solo sé que No me puedo olvidar Que fui Tu amante No me puedo olvidarte No me puedo olvidarte Que tú amante No me puedo olvidarte Gracias.